Y hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí desde Borja Caponi Academy Y antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que el 5 de febrero hay masterclass de invierno Ahora un poquito de frío, pero bueno, nos encantan los perros Te dejo por aquí la publicidad Me llamas y te reservo la plaza, ¿vale? Muy importante De las 11 de la mañana hasta las 2 y media, 3 Quedan poquitas plazas, máximo 10 personas, 15 personas ¿Y qué os digo hoy? Vídeo, reflexión, vídeo con todo mi corazón ¿Qué está pasando con los perros? Hay que aprender de perros nada más Entran en casa, cachorritos de Navidad, abandono masivo Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa Dale a like, deja tu comentario, muy importante Compartir el vídeo para que llegue a más personas Concienciación, siempre a tope Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa Empezamos con el vídeo, venga, vamos fuera Además, vamos fuera con el vídeo Así que nos ponemos el gorrete, bueno, hace frío Y empezamos con el vídeo, vamos Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros Pues estos animales estarán salvados Y hay un montón de gente que me está llamando Bastante desesperada Porque no controla a estos cachorritos de Navidad Como podéis ver en el título, la miniatura del vídeo Abandono masivo, cachorritos de Navidad Pues mucha gente ya está saturada Desesperada Con los cachorros que ya tendrá unos cuatro meses Algunos más, otros un poquito menos Y hay muchas personas que están muy angustiadas Porque no controlan al perro Y empiezan a ver síntomas de depredación De querer dominar Que no consiguen que haga pis y caca en la calle Que no consiguen caminar con el perro tranquilamente Y ya empieza a tener el típico trastorno, entre comillas De ansiedad por separación Que no es más que una desestructuración del orden jerárquico natural de los perros ¿Por qué? Pues porque tuvieron al perro Decidieron tener al perro Sin antes aprender la verdadera psicología de estos animales Para poder crear un vínculo de seguridad Y vínculo de confianza A través de ese liderazgo natural Que es lo que todo el mundo debería de aprender Nada más el perro entra en tu vida Y este es el tema Que hay personas que sí Se van a preocupar para aprender bien desde el principio Sin embargo hay otras Que ellas están planteando Abandonar a su cachorro Que apenas no llegan ni a cinco meses Así que desde aquí Os pido la máxima concienciación Y que compartáis el vídeo Que me deis like Para que el algoritmo haga efecto Dejéis el comentario que queráis Vuestras emociones Vuestras sensaciones Y vuestras opiniones Que es muy importante Para que el vídeo le llegue a más personas Por eso siempre digo Que lo correcto Lo prudente y lo natural Sería que nada más El perro entra en tu vida A aprender su mente Para no llegar a tener Los mal llamados problemas de conducta Seguimos con el vídeo Este se ha quedado Este se ha quedado Aquí ha comprado El perro nos puede sacar Nuestra mejor y nuestra peor versión Y de eso va todo esto Nuestra mejor versión Es decir que vamos a segregar Un montón de endorfinas Y de neurotransmisores Nuestro cuerpo Y vamos a sentir A nuestro perro Pues como si fuera un hijo Queremos protegerle De una manera antropomórfica Y no siguiendo los parámetros De la madre naturaleza Que es lo que deberíamos aprender Porque él vive en un mundo espacial Totalmente diferente al nuestro Ya que puede sentir La longitud de onda del sonido Ya que puede sentir La densidad de la materia Ya que puede olernos por dentro Y al perro lo que le interesa Es que estado de ánimo Tenemos Un estado de ánimo primitivo Que no un estado de ánimo abstracto Que lo abstracto Va ligado a lo primitivo Sin embargo Hay que entender Por nuestra capacidad abstracta Cual es Nuestro estado primitivo Que es a su vez Lo que al perro le interesa Esa es la clave de todo Por lo tanto No podemos dar cualidades humanas Esperando respuestas humanas Porque desde ahí Empieza el gravísimo conflicto Con estos animales Si le tratamos Como una personita Habrá un momento Que nos vamos a tomar personal Sus acciones Porque no conseguiremos Que nos haga caso Y hemos establecido En la sociedad Que a los perros Hay que darles comando Y ahí está la falla también El error No hay que darles comando Hay que comunicarse con ellos Como realmente necesitan De una manera orgánica Natural Que no mecánica Si no Vuelvo a repetir Orgánica Y entonces es cuando Podemos compenetrarnos Con ellos a la perfección Y que nos hagan un caso increíble Sin necesidad De estar adistrándolos Es decir Desnaturalizándolos Como si fuera un robot Vivimos a la sociedad Del botón Lo queremos todo rápido Lo queremos todo ya Queremos que sea El perro nuestra imagen Y semejanza Y que nos entienda Como nosotros queremos Sin embargo Para que el perro Nos haga caso Somos nosotros Los que tenemos Que meternos en su mente Y no al revés Una vez que nosotros Metemos en su mente El perro ya va a descifrar Lo que le estamos pidiendo Pero para eso Hay que entender Su mente verdadera Y bueno En primer lugar Hay que destacar Y que insistir mucho Que estos animales Son depredadores Y son centinelas ¿Por qué todo el mundo Quiere tener un perro? Bueno Por la simple razón Que está de moda Tener un perro Está de moda Tener un bullo francés Nos encanta Y pensamos más Con el corazón Que con la cabeza Por eso es muy importante Seguir insistiendo Todos los vídeos Que hagan falta Para que Entendamos Que estos animales Necesitan un patrón Jerárquico Natural Que está en su ADN Y necesitan Como cualquier ser primitivo Que no pueda razonar O inclusive En cualquier empresa Y voy a poner Un paralelismo Con Por ejemplo Con pilotar Un avión rojo Fuera de ahí Fuera Ahora no quiero Que el rojo Esté delante Porque no se ve Y le quito con el pie Y punto Y él ya Se pone un poco más atrás Él no sabe por qué No sabe ni que estoy grabando Este vídeo Simplemente sabe que Le he dicho que Se separe de este sitio Muy importante entender Que estos animales Necesitan Un orden jerárquico Increíble Que no es más ni menos Que el perro Descifre Y sepa quién es el referente A quién tiene que seguir El organizador del grupo El maestro protector El líder de la manada Como lo queráis pintar Y en todas las especies Está establecido así En más del 90% De las especies Y en la nuestra también Muy importante entender Por ejemplo En un avión Pongo este paralelismo Está el comandante Está el segundo de a bordo Inclusive el tercero Que es el ingeniero Que está en el asiento de atrás ¿No? Van a estar controlando Lo que el comandante Que es el que lleva el liderazgo Y el subcomandante El copiloto Que ayuda al comandante Pero siempre hay una estructura Gerárquica increíble Porque si no la hay Es un auténtico desastre También en el fútbol En el baloncesto En cualquier deporte Evidentemente es un equipo Pero sin embargo Siempre hay uno Que es el que tiene la iniciativa Hay uno que es el cerebro No es que mande sobre los otros Sino que hay uno Que es el organizador del sistema Para que todo El sistema Valga la redundancia Vaya perfecto Y no exista falla alguna Para que todo sea correcto Hay que aprender a meterse En la mente de estos animales Y desde aquí Morge Capone Academy Te enseñamos A descifrarla A la perfección Uno de los problemas Más graves de todo esto Como digo en el vídeo De las tres causales Es querer improvisar Querer hacerlo uno mismo ¿Y por qué? Ahora te lo voy a contar Tomarlo personal Este es el gravísimo error Que conlleva a su vez Al abandono masivo También evidentemente Hay muchas particularidades Características Patrones de seres humanos Sin capacidad intelectual Ni cognitiva Para poder darse cuenta Que los animales Pues no pueden razonar Y como siempre digo Primero es mi hijo Luego un gacho de carne con ojos Intentamos darle cualidad Y como no conseguimos Que nos haga caso De la manera Que nosotros le pedimos Al final Más tarde O más temprano Terminaremos abandonándolo Terminamos abandonándolo A su suerte Estoy harto de llamadas Siempre con lo mismo No puedo más Con mi perro Lo voy a abandonar Porque se está portando mal Alguien haría eso Con su hijo Primero es mi hijo Luego es un cacho De carne con ojos Al darle Tantas cualidades humanas Y sentir tantísima Oxitocina Y dopamina En nuestro cuerpo Nos vamos a irritar Mucho cuando el perro No nos haga caso Y como hemos establecido Un vínculo equivocado A través del antropomorfismo Es decir De la cualidades humanas El perro Nos va a proporcionar Más angustia Que lo que habíamos pensado En un principio Es decir Amor Y un vínculo De amistad De una manera Artificial Para su mente Por eso Cuando tú te metes En la mente verdadera De estos animales Ya te das cuenta Cómo hay que comportarse Al final En mis clases Aprendemos Cómo es ser La figura de control Y para eso Te tengo que entrenar A ti Al ser humano Cambia el humano Cambia el perro Por lo tanto Cuando el humano No aprende La psicología del perro Desde el principio Lo va a pasar muy mal Porque el perro Te puede arruinar la vida Y uno quiere O una quiere Que el perro Haga caso Así Isofacto Y cuando no lo consigue Es cuando Lo que se le pasa Por la cabeza Es quitárselo Del medio Ya sea de raza O sea mestizo Eso ya da igual Cuando el perro Ya te molesta Ya no sabes Qué hacer más con él Entonces es cuando Se te pasa por la cabeza Quitártelo del medio Y al final Eso más fácil Y por eso Las perreras Y las protectoras Están hasta arriba De perros abandonados Es una auténtica barbaridad Yo recuerdo Que todos esos perros Tuvieron un nombre Y para terminar el vídeo Aquí está Aquí está Toda la gente Rojo Ven aquí Al final Hemos aprendido Años y años De estudios de campo Para que el perro Entienda Tus decisiones Tienes que Comportarte De una manera Muy específica Que si la improvisas Pues es complicado Que te salga Si hay personas Que tienen cualidades Y que combinando Su genotipo Del temperamento De nacimiento Junto con el genotipo Del temperamento De nacimiento Del perro Vamos a coincidir Y pues va a parecer Que nuestro perro Nos hace caso Y nos vamos a sentir bien Por eso el perro Se basa Y nos sigue Si estamos convencidos Si estamos equilibrados Que a su vez Significa Que tenemos la iniciativa Que no vamos Como pollo sin cabeza El perro El perro Nos sigue Ese estado de ánimo De indecisión Al final Es una toma De decisiones Constante Y con una intencionalidad Súper importante Que es lo que el perro Siente Vale ¿Cuál? Que es lo que el perro Siente Venga Venga Vamos Si yo ahora estoy Demasiado efusivo El perro se piensa Que quiero jugar Que quiero establecer Una comunicación con él Por eso es muy importante Aprender A controlar Las emociones A entender el silencio Que los perros necesitan Y sobre todo A no recondicionarles Por todo Mira Ahora Tarraca Está Que casi tira el teléfono Solo con hacerle esto Es una intencionalidad Y la perra se va para allá Así que Dejaros de comandos Dejaros de cosas artificiales Y aprender de perros De verdad Aquí te lo enseño Ya sabes En Borja Capulacademy Pero para terminar el vídeo Hay un Un arquetipo de humanos Que tienen una soberbia Súper grande Y que Es muy difícil Que quieran aprender Pero por qué También ocurre esto Que es muy interesante Porque el perro Es de tu propiedad Entonces A las personas Les da mucho coraje Que entren en su propiedad Siempre Escucho esta frase ¿Cómo no voy a yo A saber educar un perro? Y repito El marketing Del adiestramiento Que también ha hecho Muchísimo daño No se educa a los perros Se aprende a su mente La educación canina No existe La educación Es un concepto Humano Pero se ha establecido En la sociedad Que hay que educar A los perros Y esto va ligado A una moral A una ética A una personalidad Antropomórfica Los perros No tienen cerebro abstracto Así que hay que aprender A respetar su mente Si quieres que te hagan caso Métete En la madriguera del conejo Es decir En su Mente verdadera Si quieres Tu perro Aprende lo que piensa Y no lo abandones ¿Por qué abandonamos A los perros? Pues simplemente Porque no les entendemos Así de fácil Y así de triste Nos vemos